Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela, como soy, me presento ante ti. Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela, como soy, me presento ante ti. Como soy, te pido bendiciones y agradezco el corazón que has puesto en mí. Cuando vengo, no más vengo, no más vengo. Gran espíritu, sabrás a lo que vengo a entregar mi corazón, mi corazón. Corazón, que es lo único que tengo. Corazón, que es lo único que tengo. Corazón, que es lo único que tengo Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela Cómo soy, me presento ante ti Cómo soy, nada menos Te pido bendiciones Y agradezco el corazón, gran espíritu, que has puesto en mí Cuando vengo, no más vengo Te traigo lo que tengo No más vengo Gran espíritu, tú sabrás A lo que vengo Solo puedo venir a entregar mi corazón Mi corazón Sabes por qué Porque el corazón es lo único que tengo Corazón, que es lo único que tengo Corazón, que es lo único que tengo Ahí vengo Como siempre, gran espíritu A darte Lo único que tengo Porque no se puede construir De lo que no se tiene Solo te puedo dar lo que tengo Hoy puedo ser aquello que soy Y ninguna otra cosa Por débil que sea Por simple Es lo que soy Y lo que soy Te lo doy Siempre Cuando vengo Cuando vengo No más vengo No más vengo Gran espíritu Sabrás a lo que vengo Cuando estoy cansado Cuando no sé qué hacer Te doy, Señor Todo lo que soy Lo poco que tengo Corazón, que es lo único que tengo Corazón, que es lo único que, lo único que tengo